Bueno, buenos días, yo creo que contento, yo creo que todo el grupo está muy motivado y concentrado en lo que se viene, yo creo que esta semana es muy importante tener cabeza fría y trabajar cada día más duro para ganar el Clásico. Yo creo que ahorita lo importante es ganar, ganar y mostrar buen fútbol, yo creo que es muy importante seguir acondicionando a la gente que vea buen fútbol, que disfrute lo que estamos mostrando ahora y más con este cuerpo técnico que nos vino a replantear la crisis que teníamos. Lo importante de ellos fue que vinieron a aportar, a ayudar a un grupo que estaba muy caído y importante en el momento que llegaron, llegaron alguna vez a replantear y se vio, se vio la mejoría, se vio en todo sentido, yo creo que los que vieron el partido el sábado se dieron de cuenta que mostramos muchas cosas positivas que no habíamos mostrado en casi todo el torneo. Entonces, esperemos ahora seguir en ese mismo momento y cada día más adelante, hemos tenido como te digo un semestre muy débil, desafortunadamente algunos resultados que creíamos ya dados por resuelto no se nos habían dado y es eso lo que hay que mostrar, salir a arrollar al Cali, y sabemos que ahorita ya están de primeros, ellos van a venir de pronto un poquito relajados, entonces esperemos que el equipo esté concentradito y ordenado.